Desde mediados de noviembre y hasta el 23 de diciembre, cada año el mercado navideño de Santa Lucía se instala frente a la Catedral Gótica de Barcelona. Miles de visitantes pasean durante estos días frente a tiendas de nacimientos, figuras navideñas, árboles, artesanías y en especial las tradicionales figuras catalanas de los caganers y los tíons. Los tíons o troncos mágicos de navidad defecan dulces y regalos para los más pequeños de la casa después de que estos los golpean con un bastón al ritmo de canciones populares durante la nochebuena. Escatológica e irreverente es la figura del caganer que desde el siglo XVII adorna los nacimientos catalanes. La tradición aceptada por la iglesia católica trae suerte y alegría y el no hacerlo provoca desventura para el año nuevo. Así, deportistas como Leo Messi, políticos y líderes internacionales como Kim Jong-un o Nicolás Maduro, incluso intergalácticos como Darth Vader, pasan a ser testigos involuntarios del nacimiento del niño Jesús. Con información e imágenes de Albert Salame colaborador, Notimex.